Hola José Ramón, mucho gusto, como siempre, con la gran afición y televidentes que hacen presencia en este gran programa. Quiero agradecer a todas las personas que día a día muestran su cariño a nosotros. Quiero decirte, José Ramón, que también a ti te la quiero enseñar. ¿Qué opinas, Piojo? No, yo digo a todos, yo la verdad, Sague, nunca me tocó en el vestido, en el 93 aún.